11 con 11 minutos, retornamos a nuestro programa Oye ya, a mediodía, luego un desayuno natural, leche descremada Todo sano Tostaditas de pan integral Sí, pues es que comer sano Sí, no, sí, sí Tú no comes sano, obviamente que vas a tener una vida más corta Yo jamás me comería un encebollado o huevos que me organiza el desayuno, no Chorrillanas tampoco No, menos, ni las conozco, ¿completos qué es eso? No, eso no se conozco No, esa gente está muy mal Bueno, qué bueno que nosotros somos así, pero a pesar de ello tenemos un nutricionista acá con nosotros Sí, oye, ¿a qué le vamos a dar la bienvenida en este día tan importante? Vamos a hablar de un tema que es muy relevante Porque de verdad que la alimentación nos puede cambiar la vida, para vida no para mal Exactamente Le damos la bienvenida a nuestro compañero que está acá al lado de nosotros como día lunes hablando de la salud Saludamos a Gustavo Pastene que es nutricionista del programa Elige Vida Sana ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar acá Siempre es un gusto, siento por la parte de la salud de poder un poco ayudar a la gente a que tenga un orden en las comidas A identificar aquellos alimentos que realmente nos sirven en nuestro organismo Porque yo creo que de repente somos tan desordenados y no tan solo uno, sino que si uno come mal en la casa, come toda la familia mal, ¿verdad? Sí, en realidad el estilo de vida juega mucho en contra y también a favor de hacer cambios en nuestro hábito Como bien usted dice, la familia repercute mucho en la salud de los niños, por ejemplo Un niño que es criado en un ambiente donde se come, quizás no, con muy poca fruta, muy poca ensalada Probablemente ese chico a futuro tenga problemas de malnutrición por exceso Que es lo que está predominando ahora en Chile y en el mundo Sí, ¿sabes qué? Es bien importante el punto que tocas inicialmente Porque, claro, uno da por hecho, ¿no? Que fuera de broma, todos los niños conocen las verduras, conocen las ensaladas O es parte de su alimentación cotidiana Pero me ha tocado, no sé, amiguitas de mi hija, por ejemplo Oye, ¿qué es? No sé, está... ¿Por qué trae esto? ¿Qué es brócoli? Sí, o por qué, imagínate que ahora, bueno, los colegios también un poco han ayudado en esto A tener un kiosco saludable, ¿cierto? Y también un poco a entregarles esa información a los apoderados De que las colaciones tienen que ser sanas No con tanto colorante, por ejemplo, los jugos, las galletas Todo esto que llevan a los niños que prácticamente más les hace mal que un bien Claro, todos los ambientes, llámese colegios, llámese establecimientos de salud El mismo hogar repercuten en gran medida en los hábitos de los chicos Y que tengamos jóvenes con malos hábitos desde edades tempranas Obviamente va a repercutir a futuro Y por eso nuestro Departamento de Salud, a través del programa Elige Vía Sana Que tengo la suerte de coordinar Tratamos de aportar nuestro granito de arena en la adquisición de estos buenos hábitos Claro Gustavo, eso te voy a comentar y preguntar en realidad ¿Cómo se ha ido llevando, cómo ha ido funcionando este programa En todo este tiempo que lleva activo Considerando también los episodios más críticos en la pandemia ¿Cómo lo han ido manejando ustedes? Cuéntanos un poco también acerca del programa En qué consiste y cuáles son los valores que aportan Sí, bueno, el programa Elige Vía Sana consiste en un convenio En un convenio que celebra, digamos, el servicio de salud con la municipalidad Ya en la cual llegan recursos para tener un staff, digamos, de un nutricionista De un psicólogo y de un profesional de la actividad física Son tres áreas fundamentales en el tema de la adquisición de nuevos hábitos de vida De vida saludable El nutricionista obviamente trata de ver el tema alimentario Tiene que ir esto acompañado sí o sí con la atención de salud mental de un psicólogo Entendiendo que el cambio de hábitos no es solamente dejar de comer una cosa y comer otra Las decisiones en términos de hábitos alimentarios tienen un trasfondo El trasfondo generalmente es un problema de salud mental que hay detrás Que no ha sido pesquisado o diagnosticado oportunamente Y el fuerte de nuestro programa es la actividad física Tenemos la suerte de contar con dos profesores en estos momentos Que están haciendo la actividad física en nuestra casa de salud Lo que era antes la PBI Miraflores con loncomilla Toda la esquina Sí, ahí estamos haciendo las clases presenciales ya Gracias a Dios tenemos las condiciones Estamos en mejores condiciones Estamos en una mejor fase Donde nos permite realizar esta actividad física Que era muy necesaria por los usuarios De igual forma continuamos con las clases online Ya hace un tiempo habíamos comentado Habíamos promocionado el tema de las clases online de los profesores Que se hacían a las 7 de la tarde Ahora las estamos haciendo un poquito más temprano 6 y media Esto es de lunes a jueves Y en la cual todos pueden participar Ya aquí no hay... Es solamente conectarse Mira, oye, qué entretenido Porque ahí estamos viendo imágenes Donde ustedes realizan estas actividades También toman al aire libre Como en la plaza también Se ve que hacen actividad O estas son las imágenes que se les entrega Cuando están vía online Bueno, estas imágenes de actividad física En espacio abierto Fue más que nada En un momento donde estábamos en cuarentena Ya nuestros profesores Con el fin de activar Motivar a nuestros usuarios Crearon una serie de cápsulas Con distintos tipos de ejercicios Focalizados Para que obviamente no pudieran mantener la actividad física en la casa Es difícil de repente cuando estamos solos Exactamente Hay menos estímulo No hay motivación Claro No es grupal la cosa Bueno, y pasa no tan solo en estos programas Pasa en toda etapa Porque por ejemplo Claro, con la pandemia de repente tú dices No, no, quiero ir al gimnasio Qué flojero ir al gimnasio Porque Y solo tú no te entusiasmas Y hacer ejercicio Y es realmente lo que tú necesitas Porque Para poder tener Una alimentación Unos hábitos alimenticios Ordenados Saludables También tiene que ser acompañado del deporte Claro Si pudiésemos Decir Digamos Algún porcentaje de impacto Ya En En el tema de los resultados Ya cuando uno quiere No sé Porque uno tiene por objetivo Bajar 5 kilos 7 kilos En un par de meses En porcentaje La alimentación va alrededor Se dice que es de Un 70% Ya El otro 30% Está Netamente destinado A la práctica Práctica de actividad física Además que yo creo Gustavo Que La práctica de actividad física No estamos hablando solamente de cardio Que dice Hay que hacer ejercicio Es como Hay que salir a trotar A correr Hay otro tipo de actividades Deportivas Que también se pueden realizar Que a lo mejor son de menor impacto O en términos físicos Pero Que también ayudan muchísimo Porque el ejercicio físico No solamente Ayuda a la musculación O a la pérdida de peso Hay un montón de factores ahí En términos psicológicos también Que van cambiando Y que nos ayudan A ver la vida De una perspectiva distinta Que también quizás Tiene que ver Con la mala alimentación O sea Va todo de la mano No es solamente Por eso Quizás Tú que estás en el mundo De la nutrición Nos puedes corroborar eso Hay mucha gente Que se realiza Esta cirugía Que es el camino corto Y muchas veces También por un tema De salud Complejo Para bajar de peso Esta se Corta y te va a hacer la guata Como dice la gente En términos coloquiales Pero que después Sin una prosecución De cambio de hábito De cambio de vida Vuelven a adquirir peso O sobrepeso Sí El tema de la cirugía Si uno se quiere someter A una cirugía Y hace todo el trámite Ya sea por el sistema público Que demora un poquito más O hacerlo de manera privada De por sí Todos estos programas Traen consigo Una aprobación Digamos De parte de un profesional Psicólogo Ya No es solamente Operarse físicamente Sino también Tiene que haber Un cambio Mental Y un acompañamiento Claro Tiene que haber Este acompañamiento Un par de meses También acompañado De un nutricionista No es solamente Llegar y Hacer la cirugía No solo de lo físico Tiene que haber Un régimen también previo Tiene que haber Un régimen Tiene que haber un pre Y un post Un post Digamos en términos De alimentación Exactamente Sí Bueno Con respecto al tema Del ejercicio El ejercicio del programa Elige Vida Sana Está relacionado Con el tema De los intervalos Ya Hacemos ejercicios De alta intensidad Y de corta duración Perfecto Que es muy distinto Al cardio El cardio Es un ejercicio Más aeróbico Requerimos de oxígeno Para poder Trabajar En cambio El otro ejercicio Es anaeróbico Es más de fuerza Ya Que no requiere Tanto oxígeno Como el cardio Perfecto Sí No Perfecto Oye Y la gente Que cansan Javier Específicamente Porque tú eres Perteneces a nuestra comuna ¿Cómo es? Es responsable Le gustan estos programas Los aprovechan Desconocen Somos una comuna Que nos ordenamos Tenemos hábitos Alimenticios buenos O son regulares En realidad Los hábitos alimenticios He tenido la suerte De trabajar También en otras comunas Que En realidad Son muy parecidos En todos lados Ya Está el tema De una alta ingesta calórica Estamos comiendo Principalmente Nuestra alimentación Se basa en pan En El líquido principal Son las bebidas Los jugos azucarados Muy poca agua Muy poca agua Muy poca vitamina Ya Mira Ese tema es importante Muy poca vitamina Minerales Muy poca fibra Ya Y todo eso Lo encontramos en la fruta Ya Por eso Uno siempre Escucha decir De que el nutricionista Me dijo que tenía que comer fruta Que tenía que comer ensalada Pero El trasfondo de eso Es El contenido De estas frutas Y verduras Ya Tenemos Las frutas Son Digamos Tienen mucho Mucha agua Tienen mucha Fibra Ya Y contienen todas las vitaminas Y minerales Que En otros alimentos No los vamos a encontrar Ya Fíjate que nos hemos convertido Cuando Llega la modernidad Por así decirlo Haciendo un análisis Quizás más sociológico Llegan también Las comidas Ultraprocesadas Quizás si miramos San Javier De hace 30 años atrás La gente comía Pantrucas Comida Hacía Cazuelas Guisos Comidas entre comidas Más naturales Más enfocadas Más caseras Más enfocadas A alimentos de mejor calidad Con mayor aporte nutricional Etcétera Sin embargo Hoy en día Hay un montón de ofertas Que tienen que ver con Más que con la comida chatarra Que puede ser una opción Con todos estos productos Congelados Ultraprocesados Que el pollo apanado Que los nuggets Que todos estos elementos Que Si bien es cierto En el día a día En un momento Te pueden sacar de apuros A la hora de De cocinar algo Pero no se pueden convertir En una cotidianidad En el alimento Que nosotros Consumimos todos los días Porque hay un problema también Si Lo que nosotros Predicamos A nuestros usuarios Y también tratamos De practicar Es que no nos tenemos Que quedar solamente Con un tipo De alimentación Yo soy más partidario De consumir De todo un poco Claro, claro Obviamente Obviamente Las proporciones Tienen que ir Obviamente Tienen que ir Digamos En una mayor proporción Alimentos naturales Y una menor O la menor cantidad Posible De alimentos Procesados El procesamiento De los alimentos También nos lo tenemos Que mirar Con tan Malos ojos En el sentido De que Por ejemplo Tenemos un enlatado Ya que es un producto Que nos puede durar años Eso igual es bueno Porque podemos conservar alimentos Los alimentos naturales Tienen la La desventaja De que se echen A perder Inmediatamente O sea Uno no puede guardar Muchas frutas O muchas verduras Y dejarlas Cerraditas En un En un mueble Eso pasa Eso pasa Pero tampoco Sabemos conservarla Porque por ejemplo Hay personas Que ya ven Que la fruta Ya no le queda Mucho Por hacer Porque se va A empezar A echar a perder Hay muchos Que la rescatan Y hacen jugos Naturales Mermelada Mermelada Y todo eso Entonces yo creo Que también Es una materia prima Que aprovecharla Yo creo que En una oportunidad Más adelante Vamos a tener que hacer Un ejercicio Un taller Como de cocina Quizás Para ver Cómo podemos Conservar los alimentos Hay varias técnicas Y aprovecharlo Y no botarlo Y todos los alimentos Como que tienen su técnica Ya las papas Los tomates Las cebollas Se conservan de maneras distintas Si yo mezclo No sé Una papa Con otro alimento La papa va a hacer madurar Al otro alimento Entonces ahí tenemos que Buscar la técnica Para poder conservar Y utilizar mejor Los alimentos Que tenemos En nuestros hogares Ahora Respecto a estos programas ¿En qué están ahora? En el programa Que tú Que tú conduces En el que tú trabajas ¿Cuál es la oferta Que hoy día tenemos Para la comunidad? Sí Bueno La oferta Son las clases Ya Las clases son Presenciales Y online Tenemos en este momento De lunes a jueves En la mañana A las nueve de la mañana Tenemos La primera clase La primera clase Ya Y en la tarde Contamos también con clases A las cinco de la tarde Presencial Presencial A las seis de la tarde Ya Y una tercera sesión Que es online Mira Ah mira Ya entonces Tenemos Las dos opciones Para que la gente Si se motiva A venir presencialmente Lo haga Ya Si hay una persona Persona nueva Que nos está viendo Y quisiera Quisiera participar Yo le pediría Que se acerque A la casa salud Ya Lo importante aquí Es que Esta persona No debe tener diabetes Ni hipertensión Ya Es como el principal filtro Ya Ya Porque Una persona diabética Hipertensa El ejercicio del programa No es muy recomendado Ya Le podría quizás Afectar en algo En ocasiones No le puede pasar nada Pero es mejor prevenir Pero es mejor prevenir Hay un programa Que en nuestro centro de salud Es el programa cardiovascular ¿Ya? Y que ese interviene Interviene a personas Con patologías cardiovasculares Como hipertensión Diabetes Colesterol alto ¿Ya? Ahí es más Es más especializado Ese ejercicio Perfecto Oye Para ir avanzando también Tenemos otro programa Que es el programa alimentario ¿Cierto? ¿De qué trata este programa Específicamente Y qué tipos de alimentos Son entregados también Sí Bueno Más de alguna persona Quizás acá Haya retirado Algún alimento En nuestro centro de salud O en otro centro de salud ¿Ya? Que puede ser la leche purita Purita cereal La purita mamá Cuando se está embarazado Los adultos mayores La sopa Y la bebida láctea De los adultos mayores ¿Ya? Bueno El programa alimentario Es un programa bien Digamos Antiguo Desde inicios del siglo XX Que en nuestro país Entrega A la comunidad Alimentos Estos alimentos Sí Ya con otros nombres Con otras Digamos Políticas Pero Siempre con el Objetivo de Aportar La adecuada nutrición De nuestro usuario ¿Ya? Cerca del año Digamos 87 Ya se instauró Lo que es ahora Que se le asigna Un nombre Una sigla Que se llama NAC PNAC ¿Ya? Que es la sigla Del Programa Nacional De Alimentación Complementaria ¿Ya? Actualmente Este programa Cubre Digamos A todos A todas las usuarias Embarazadas Y a todos los menores De 6 años ¿Ya? A todos esos usuarios Se les entrega Dependiendo De la etapa Y de la edad El alimento A las embarazadas Se les entrega Purita mamá A los niños menores De un año y medio Se les entrega Purita fortificada Y del año 6 Hasta los 5 años 11 meses Purita cereal ¿Ya? Después en el año 1999 Se incorpora El programa De alimentación Complementaria Del adulto mayor Se suma también Este grupo etario ¿Ya? ¿Y por qué se suma? Se suma porque El programa alimentario Siempre ha ido de la mano Con la realidad Demográfica De nuestro país Se inició con los niños Y con las embarazadas Porque Ustedes saben De que Antes La obesidad Y el sobrepeso Prácticamente No había en el país Para el otro lado La malnutrición Era el tema La malnutrición Por déficit Era el tema Y por eso Desde El principio Del siglo XX Se fue Incorporando Distintos tipos De alimentos A lo que ahora Es leche Antes se entregaba Queso Por lo que yo tenía Entendido Se entregaba Arroz ¿Ya? No Y influía Mucho antes También en el peso De los niños En este caso Porque los niños Muy desnutridos Les daban arroz Y un montón De alimentos Esos productos Iban para eso Digamos Para contribuir Al mayor peso De los niños Y ahí tener Un mejor estado Nutricional Que eso Desemboca En consecuencia A futuro Si uno no tiene Una buena nutrición Probablemente Cuando uno sea adulto No va a tener Las mismas capacidades Que una persona Que estuvo Adecuadamente Alimentado Que incluso tiene que ver Con el desarrollo Cognitivo O sea No solamente Físico Motor Sino que también Físico Y cognitivo Claro Porque por ejemplo Hay niños Que tienen un sobrepeso Son obesos Ahí disminuye Lo que es la parte Alimentaria En cuanto a lo que es La leche Que se les entrega Bueno Bueno en estos momentos Se sigue entregando Desde O sea Se ha mantenido Digamos La cantidad De kilos Yo en mi opinión Como profesional Del área De la nutrición Yo diría Que en algún momento Esto debiese cambiar Porque todo esto Está enfocado A niños Con malnutrición Quizás Se podría Modificar El tipo De leche Porque la leche La purita fortificada Por ejemplo Es entera La purita cereal Es semidescremada Quizás sería bueno Que esta leche En algún momento Cambiase a ser Descremada Semidescremada Todo semidescremado O descremada Directamente O que por ejemplo La cereal No tenga cereal Claro Me acuerdo Cuando el chico La purita cereal Era muy buena A mi me gustaba La purita fortificada Yo me acuerdo Que alguna leche Como amarilla Me acuerdo Cuando el chico Era muy buena Cosas que pasaban Oye Que entretenido Es conversar Estos temas Porque son tan importantes Que son de la vida Cotidiana De todos nosotros Y de la familia En sí Porque no sacamos nada Si tenemos a un niño Estoy hablando ahora Un poco De lo que significa Si hay alguien En la casa Que mantiene Control en los niños Los adultos mayores Que algunos Que son obesos Están con sobrepeso Al final Claro Como que hay Dos platos Ya Tú vas a comer Solo ensaladas Por decir Porque tienes que Bajar de peso Y nosotros Nos alimentamos De esta forma Yo me como Dos chuletas Con favor Que no es un ejemplo No es un ejemplo O sea Si queremos la salud De un niño Tenemos que someternos Todas las familias En general Bueno En general Perdón Katy No sé si tú Tienes la misma visión Pero cuando hay obesidad En un hogar No es solamente una persona Porque se trata Más bien De una conducta Como del núcleo Familiar De los niños Digamos Con malnutrición Yo no quiero generalizar Pero una gran proporción De los niños Que están obesos Es porque los papás Ya tienen algún tipo De malnutrición Ya sea sobrepeso O sea obesidad O si vamos más allá Y hay papás Que tienen enfermedades crónicas O sea papás De 30 o 40 años Que ya tienen diabetes Y hipertensión Cosa que Hace algunos años atrás Eso pasaba No sé A los 70 80 años Se han ido adelantando Se han ido adelantando Claro Por el estilo de vida Y por las alimentaciones Que existe Este estilo de vida Está altamente relacionado Con la baja En la actividad física Y mucha comida Y mucha comida procesada En desmedro De comida más natural Más casera Es más fácil Ver a una persona En la calle Con una hamburguesa Que con una manzana En la mano Está claro Claro De todas maneras Ahí tenemos un problema Sí Hasta en el mismo Equipo de salud Uno puede ver No, sí Aquí todos tenemos Tejado de vidrio Sí Es como cuando se fijan Que si el nutricionista Es flaco o es gordo Entonces ¿Cómo podéis dar consejos Si no tenían Una buena nutrición? Oye Pasa mucho Oye Que la gente se fija en eso Por eso no está Es complejo el tema Porque sin duda Que la comida procesada Que no estamos hablando Solamente de hamburguesas Estamos hablando De las papas fritas De las ramitas De estos Todos estos snacks Que vienen Ya preparados Las golosinas Es muy rápido De conseguir Usualmente también Tiene que ver Quizás con los ritmos De trabajo Antiguamente En los años 80 90 La gente Trabajaba y comía De otra manera La gente se lleva A la colación Me acuerdo En una vianda ¿Te acuerdas? Hoy en día Ya no existe eso No están los espacios Se reduce todos Los tiempos de colación Y por lo tanto Uno va a alimentarse De una forma diferente Más rápida Sí, está harto El tema del delivery Claro O hay gente Que nos ha consultado En el programa Que nos comentan Que pasan de largo También O sea Hay un desayuno Así a la rápida Pasamos de largo Y en la tarde Nos desquitamos Llegamos y nos comemos Todo lo que nos comamos Vaciamos el refri Claro Entonces ahí Toda esa alta ingesta Calórica Queda ahí nomás Pues no la gastamos en nada La idea de comer En Tener un desayuno Un almuerzo Una once Una que otra colación Entre medio Es para ir Sobrellevando bien El día El gasto calórico En el día Recordemos que la alimentación Más allá de lo sabroso De lo rico que puede ser Tiene una función Para nuestro cuerpo El cerebro consume Un montón de energía Los músculos Todos nuestros órganos Por lo tanto Es para eso finalmente Nos alimentamos para vivir Para sobrevivir Oye Tu invitación Para que la gente Conozca este Programa Para que la gente Se contacte también Para estas clases Para todos los Los apoyos Que ustedes tienen Para la comunidad Bueno Invitar a A todos los Usuarios Que no tengan diabetes Que no tengan hipertensión Y que tengan algún grado De malnutrición Por exceso O que simplemente Quieran tener una vida Más activa Están invitados A Casa Salud Probablemente Los atienda El profesor Ramón Leiva Que es nuestro profesor Titular Digamos Que lo hemos tenido De bien Conozca Y con respecto Al programa alimentario Hay que tener Las vacunas Al día Por ejemplo Con los niños El único requisito En estos momentos Todo el calendario Al día Con las vacunas Al día Y el tema De cuando Se retomen Los controles Tener los controles Al día No sé No sé Si tengo Un poquito Un poquito De Por favor Si Se me olvidaba Mencionar De que tenemos En el programa alimentario Refuerzos Ya El refuerzo Para los niños O los pocos niños Que nos quedan Con malnutrición Por déficit A los niños Se les entrega Una sopita Que es especial Para ellos Que se llama Mi sopita Ya También tenemos Un programa De prematuros Ya Que entregamos Fórmula De inicio Que es leche En tarro Para todos los niños Prematuros Menores A Un kilo y medio O Con Menos de Treinta y dos semanas De gestación Ya Todo esto se coordina A través de la Neonatología Del hospital Pero están todos conectados Generalmente Y lo último Que es lo más nuevo Digamos Del año 2018 Es la incorporación De De leche Para niños alérgicos Ya Con alergia A la proteína De la leche De vaca Últimamente Esto Ha aumentado Ya Actualmente tenemos Cerca de 15 niños Que tienen Esta patología Acá en San Javier Ya Entonces Se le entrega también Una leche Que no tiene Proteína Proveniente De la leche De vaca Que son Básicamente La proteína De la leche De vaca Figuran En prácticamente Todas las leches Que estamos entregando Menos en estos Tarritos Mira Qué buena noticia Entonces Para que la gente Se pueda acercar Ahí al Cefam Y a través de eso Canalizar también Todos estos programas Muchas gracias Gustavo Que tengas una Buena jornada No Muchas gracias A ustedes Por la invitación Vamos a una pausa Vamos a una pausa Sin música Así cortito Cortito Porque a la vuelta Tenemos música Ya está Nuestra invitada Música y músico Música y músico Un muchacho Parralino Bueno Mejor A la vuelta Vamos a la pausa Y conozca A este muchacho Nos vemos Música y músico Música y músico